Nada más le das un toquecito Cuando ya te empiezas a correr el tiempo Si te das cuenta Te empiezas a parpadear el puntito que está ahí Si, si, como está completamente aislado O sea, guarda la calor O sea, a modo de que no sea mucho consumo de gas Porque hay otros que Están prendidos todo el día, por decir Entonces este, aunque lo tengas chambiando todo el día Tengo uno de gaveta así Pero no hace mucho tanque salvo ¿Este es que? ¿Pero qué es? Para desfogue ¿Este? Es de bajo consumo de gas Por el regulador Más o menos este te viene consumiendo Como lo que te consume una estufa Estufa de casa, por decir O sea, un tanque de gas en una estufa Te dura hasta dos meses Digamos, este que lo tengas trabajando del diario Yo le he hecho que un tanque de gas en un cilindro de 20 kilos Te puede durar hasta mil y medio O más Más o menos Más o menos, bueno, yo le he hecho cuenta Ah, le he hecho unos dos días Así ¿Ah, sí? Yo creo que lo he hecho Sí, porque tengo otro tipo de arma Igual Igual De baja presión Y si Todo ha sido De toda la posibilidad Si se fue ¿Pienes si viene bien? No, 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 sería cosa de checar Sí ¿Cuántos minutos va a coser? ¿Cuántos minutos va a coser? Ah, en dos minutos ¿Le puedo subir? ¿En cuántos minutos se ve José? José, este... ¿En otras pixarías? ¿No ha estado programado ahí? Sí, ya está programado ahí Ahí está en cinco minutos Ah Véndele En otras pixarías he visto que luego le ponen 300 grados Y luego ahí en 150 Sí Ahora sí que desvío de cada pixar Sí, depende de la masa Depende de... Sí, exactamente, sí Un poquito más de movimiento Yo le puse 240 Sí Tú lo miras No nosotros Yo no quiero No, no dice Os grupos Los grupos Nos hacen El tipo Es que se les evitanie Que se va Me deppauden La Inclu predilidad ¿Vale? Ahí Ahí Yo ¿Cuál No se– Entre 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 Gracias por ver el video.